Todos listos, arrancan los competidores, se fue de mano en la partida, el 6, casi rueda su jinete Brian Peña, viene rápidamente por la parte interna del caballo Blaise N'Yemi a tomar la punta, ataca Hit and Reheat, se acomoda en el segundo lugar, en el tercero intenta movilizarse el caballo El Joy, en el cuarto lo viene haciendo por la parte de este Nataliz Kerbey, junto a este, se viene movilizando el número 5, atenciones, luego por la baranda aparece el 4, el caballo Luke Cutpoint, más afuera intenta mejorar por el centro de la cancha, el caballo Kyson, dejando en los últimos lugares a Midnight Metal, penúltimo para el 3, Drudish, mientras que el número 9, You Kidding Me, se ha quedado en la última colocación, 25-12, el primer cuarto de Milla, el 12, Hit and Reheat, pasó a la punta, se queda en el segundo Blaise N'Yemi a dos cuerpos, en el tercero el Joy, en el cuarto Taliz Kerbey, en el quinto por la parte interna Luke Cutpoint, luego trata de movilizarse el ejemplar, atenciones, más afuera está el 8, el caballo Kyson, en el antepenúltimo Drudish, penúltimo para el 6, Midnight Metal, mientras que el número 9, You Kidding Me, está en la última colocación, 51-1 para la media milla, parcial cómodo de prueba, Hit and Reheat está adelante con Irving Orozco, la presión de Blaise N'Yemi que viene a buscarlo nuevamente por la parte central de la cancha, en el tercero el Joy, en el cuarto Luke Cutpoint, en el quinto intenta acercarse, atenciones, luego lo viene haciendo por la parte externa Taliz Kerbey, en el séptimo lugar aparece el 8, el caballo Kyson, dejando en los últimos lugares a Drudish junto al número 9, You Kidding Me, al giro de la última curva, Hit and Reheat se defiende en 1, 16-1 para los 6 furlong, cuando ingresan ya a la recta final de Golden Gatefield, es la última competencia sabatina, Hit and Reheat se mantiene en punta, ataca, atencion y por la parte externa mejora Kyson, se defiende el 2 en la punta, Kyson cae con fuerza, Kyson está a dos cuerpos y se sigue acercando, Kyson a un cuerpo, Kyson al pescuezo, inmenso, ¡ganó Kyson! Segundo, Hit and Reheat, tercero, atencion y cuarto para el Joy, tremenda victoria de Armando Ayuso.